Tiene la palabra la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, muy buenas tardes a todas y a todos. A ver, en este dictamen, en este punto de acuerdo, me parece muy relevante el exhorto que se hace, y como lo manifesté en la segunda comisión. Y diré por qué es relevante. Porque el problema de vacunación infantil se viene arrastrando desde el 2019. Es decir, no es un problema por la pandemia. No es un problema porque ahorita la crisis global de salud esté generando el desabasto de vacunas y el bajo nivel de vacunación en nuestro país. Y les voy a dar tan solo algunos datos oficiales del documento en que nos responde la Secretaría de Salud de la adquisición para las vacunas tan solo para el 2019, en donde aceptan que la adquisición se hizo solo del 12 por ciento para la TV. Es decir, no se hizo la compra completa de las 13 vacunas que se ocupan en nuestro país. Solamente de cuatro se hizo la compra al 100 por ciento. Desde el 2019 se viene padeciendo de un desabasto de vacunas por no hacer las compras correctas. Otro ejemplo, anti-BPH también. De esta se compró solo el 20 por ciento. Antirotavirus se compró solo el 42 por ciento. Neumocócola, 23 valentes, se compró solo el 34 por ciento. Y hay que decir el resto adjudicaciones directas, dicho sea de paso. Pero además, si hablamos también de la tuberculosis, hace más de un año que en las entidades se está padeciendo del desabasto de la vacuna BSG que atiende tuberculosis y que lo hemos visto los casos durante este año y el año pasado se han incrementado. La propia OMS ha identificado el bajo nivel de vacunación que tiene nuestro país y el retroceso que ha sucedido con el Programa Nacional de Vacunación. Por eso me parece relevante este punto de acuerdo, este exhorto. Lástima que el CENCIA no tenga titular porque es el área responsable para la adquisición y distribución de las vacunas en nuestro país y que desgraciadamente por la ineficiencia del CENCIA, las entidades no pueden llevar a cabo completamente el Programa Nacional de Vacunación por no tener los insumos y por no tener el abasto suficiente. Por eso pido el voto a favor de este punto de acuerdo, porque sin duda hoy más que nunca es relevante el hacer el exhorto y que se pueda atender el Programa Nacional de Vacunación para todas nuestras niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Reynoso Sánchez.